Isaías 44 Ahora, pues, escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien yo elegí. Así dice Yahvé que te creó, te plasmó ya en el seno y te da ayuda. No temas, siervo mío, Jacob, Yeshurún a quien yo elegí. Derramaré agua sobre el sediento suelo, raudales sobre la tierra seca. Derramaré mi espíritu sobre tu linaje, mi bendición sobre cuanto de ti nazca. Crecerán como en medio de hierbas, como álamos junto a corrientes de aguas. El uno dirá, yo soy de Yahvé, el otro llevará el nombre de Jacob. Un tercero escribirá en su mano, de Yahvé y se le llamará Israel. Así dice Yahvé el rey de Israel, y su redentor, Yahvé Sebaot. Yo soy el primero y el último, fuera de mí, no hay ningún Dios. ¿Quién como yo? Que se levante y hable. Que lo anuncie y argumente contra mí. Desde que fundé un pueblo eterno, cuánto sucede, que lo diga, y las cosas del futuro, que las revele. No tembléis ni temáis. No lo he dicho y anunciado desde hace tiempo. Vosotros sois testigos. ¿Hay otro Dios fuera de mí? No hay otra roca, yo no la conozco. Escultores de ídolos. Todos ellos son vacuidad. De nada sirven sus obras más estimadas. Sus testigos nada ven y nada saben, y por eso quedarán abochornados. ¿Quién modela un Dios o funde un ídolo, sin esperar una ganancia? Más ve que todos sus devotos quedarán abochornados y sus artífices, que no son más que hombres. Se reunirán todos y comparecerán, y todos temblarán avergonzados. El forjador trabaja con los brazos, configura a golpe de martillo, ejecuta su obra a fuerza de brazo. Pasa hambre y se extenúa. No bebe agua y queda agotado. El escultor tallista toma la medida, hace un diseño con el lápiz, trabaja con la gubia, diseña a compás de puntos y le da figura varonil y belleza humana, para que habite en un templo. Caló un cedro para sí, o tomó un roble, o una encima y los dejó hacerse grandes entre los árboles del bosque. O plantó un cedro que la lluvia hizo crecer. Sirven ellos para que la gente haga fuego. Echan mano de ellos para calentarse. O encienden lumbre para coser pan. O hacen un dios, al que se adora, un ídolo para inclinarse ante él. Quema uno la mitad y sobre las brasas asa carne y come el asado hasta hartarse. También se calienta y dice, ¡Ah! Me caliento mientras contemplo el resplandor. Y con el resto hace un dios, su ídolo, ante el que se inclina, le adora y le suplica, diciendo, ¡Sálvame, pues tú eres mi dios! No saben ni entienden, sus ojos están pegados y no ven, su corazón no comprende, no reflexionan, no tienen ciencia ni entendimiento para decirse, he quemado una mitad, he cocido pan sobre las brasas, he asado carne y la he comido, y voy a hacer con lo restante algo abominable. Voy a inclinarme ante un trozo de madera. A quien se apega a la ceniza, su corazón engañado le extravía. No salvará su vida. Nunca dirá, ¿Acaso lo que tengo en la mano es engañoso? Recuerda esto, Jacob, y que eres mi siervo, Israel. Yo te he formado, tú eres mi siervo, Israel, yo no te olvido. He disipado como una nube tus rebeldías, como un nublado tus pecados. Vuelvete a mí, pues te he rescatado. Gritad, cielos, de júbilo, porque Yahvé lo ha hecho. Clamad, profundidades de la tierra. Lanzad gritos de júbilo, montañas, y bosque con todo su arbolado, pues Yahvé ha rescatado a Jacob y manifiesta su gloria en Israel. Así dice Yahvé, tu Redentor, el que te formó desde el seno. Yo, Yahvé, lo he hecho todo, yo, solo, extendí los cielos, yo asenté la tierra, sin ayuda alguna. Yo hago que fallen las señales de los magos y que deliren los adivinos. Hago retroceder a los sabios y convierto su ciencia en necedad. Yo confirmo la palabra de mi siervo y hago que triunfe el proyecto de mis mensajeros. Yo digo a Jerusalén, serás habitada, y a las ciudades de Judá, seréis reconstruidas yo levantaré sus ruinas. Yo digo al abismo, sécate. Yo desecaré tus ríos yo soy el que dice a Siro, tú eres mi pastor y darás cumplimiento a todos mis deseos, cuando digas de Jerusalén, que sea reconstruida y del santuario, hecha los cimientos exclamación de cierre.